Bueno, Phil Heath ha hecho un video, este mismo que ustedes están viendo aquí, para notificar que va a participar en el Mr. Olimpia 2022, pero como comentarista, no como competidor. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Se retira o no se retira? Yo creo que debería hacerlo más, seguro que eso es una de las, me imagino, ideas que habrá tenido la gente del Mr. Olimpia. Olimpia, él va a aprovechar de narrar o ser comentarista, eso lo hacía, ¿quién lo hizo? Yo no, me recuerdo quién lo hizo el año pasado, pero en años anteriores lo hacía bastante Sean Ray, yo no sé si el año pasado también lo hizo Sean Ray, no me recuerdo, amigos, pero no, creo que Lee Haney estaba comentando el año pasado. Sí, porque Sean Ray ha tenido muchos problemas, amigos, la gente se queda mucho de él porque se mete en la vida privada de los competidores. Bueno, cuando se mete en la vida privada de los competidores, que él está hablando, está hablando del competidor y de repente saca algo personal del competidor, es por eso. Pero lo cierto es que ya Phil, bueno, ha demostrado que tiene conocimiento de cómo juzgar a un culturista. Esto, amigos, yo les voy a decir lo siguiente. Con mucho respeto, yo conozco culturistas profesionales que ni siquiera tienen idea de cómo es la tarjeta de votación de los jueces. Sí, la ven y no entienden. Pero bueno, amigos, no es algo del otro mundo eso porque el culturista se dedica a entrenar y a competir. Ahora, no todos los culturistas son buenos críticos de culturismo, ni saben cómo valorar a la hora de ver un culturista si está bien, no está bien, si le falta esto o aquello. No todo el mundo lo hace, porque si no hubiésemos visto mucho más personas como Sean Ray. Sean Ray tiene muchísimo conocimiento. Aquí Sean Ray viene haciendo esto desde joven, amigos. Ser comentarista de culturismo y también culturista, mucho antes de ser lo que llegó a ser. Pero bueno, lamentablemente ya no está. Ahora, Phil ha demostrado que lo hace bien y hay otra cosa también de Phil que ha cambiado mucho su filosofía de cómo ver la vida. Ha comenzado a andar con un grupo de personas que dan motivación para Patrick. El apellido de él, Patrick, si me recuerdo el apellido, no es Patrick Moore, amigos. Patrick David. Es una persona que es muy famosa, tiene un canal de YouTube donde es Valuen, Valuen, Valuenment. Ya les voy a decir exactamente el nombre donde él hace lo que es los podcasts y también el canal personal de él, de Patrick Davis. Aquí lo tengo. Valued. Yes, sí, sí, sí. Así mismo se llama Valuenment. Así se llama el canal. Valuenment. ¿Para qué se los voy a dar si eso está en inglés? Pero Patrick David también tiene Patrick Bet David. Así se llama Patrick Bet David. También pudiesen conseguir el canal porque él tiene dos canales de YouTube y él es muy amigo de Phil Heath. Ahora sí les voy a decir sobre lo que es el retiro que no lo ha anunciado. Yo creo que van a aprovechar para hacer ello en este Mister Olimpia. Seguro que hacen un homenaje. Bueno, aquí estoy hablando yo pensando y creyendo. Pero amigos, yo se lo dije a ustedes anteriormente que Phil vuelva a competir. Eso está complicado porque va a manchar su carrera. Él ya viene de un proceso llegando segundo lugar en el dos mil dieciocho. Y después en el dos mil diecinueve, en el dos mil diecinueve no compite, hubiese competido. Tengan la seguridad que hubiese podido ganar, pero no lo hizo porque no sé qué pasó. Dice él que la cuestión de de las hernias se operó y esas cosas, pero él en otros videos ha hablado de otras cosas diferentes. Él ahora para para detrás y para adelante no realmente no sabemos qué es lo que sucede con eso. Y eso fue lo que dañó la carrera de Phil en la zona media si no hubiese podido ganar el octavo Mister Olimpia de seguro o un poco más. Recuerdo yo que él dijo que en un momento pensó que iba a poder llegar a las diez victorias. Bueno, y eso no sucedió, amigos. Ahora en el dos mil veinte vuelve a participar y queda de tercero. Bueno, amigos, la historia habla por sí misma. Ustedes saben que un culturista, desde que el culturismo es culturismo, comienza a descender peldaños en las posiciones. Es difícil que vuelva otra vez hacia arriba. Pero bueno, que estamos hablando de química. Si fuese un culturista natural que no necesitaría nada, pudiese todavía decir uno que habría un chance de algo. Pero también Phil no tiene hijos. Me imagino que quisiera tener hijos. Y eso fue lo que él planteó en su momento. También recuerden que otra cosa y hay a mucha gente se le pasa por alto, pero se le pasa por alto a la gente que no sabe de esto, amigos. La farmacología sube la presión arterial. Ya después de los cuarenta años, normalmente un ser humano comienza a sufrir ciertas cosas por la edad. Y la presión arterial es una. También el azúcar por todos los problemas, las cosas que se ponen en la sangre, la glucosa se eleva, se baja. Que otra cosa pudiésemos, los triglicéridos, colesterol. Normalmente, cuando una persona llega a cierta edad, ya después de los cuarenta, eso empieza a dar para arriba y para abajo. No todo el mundo, pero sí comienza. Entonces imagínense con ese poco de cosas que se tienen que poner. O es que ustedes creen que Philgy se va a montar sobre la tarima del Mister Olimpia usando 500 miligramos de testosterona nada más. Entonces no es así, amigos. Entonces hay que plantear también que hay un futuro. Todo no es una competencia. Él ya tiene que comenzar a sentar fundaciones para lo que es su vejez. Y si se pone este inventando para lograr ganar un octavo título y se ve que ya no va a ser allí ello ejecutado. Entonces, ¿para qué hacerlo? Competir por competir. O para satisfacer la necesidad de otros o para también satisfacer la necesidad de quienes le gustaría verlo de caer más aún. Entonces, mejor abstenerse. Ojalá muchas personas en el mundo del culturismo se dieran cuenta de la misma situación. Donde hay que parar y dedicarse a otra cosa aparte que tenga que ver mucho con el mundo del culturismo, pero no con las competencias. Porque, bueno, se pone en riesgo la salud por muy poco. Bueno, amigos, esto es lo que va a hacer Philgy en el Mister Olimpia. No va a competir, va a ser comentarista. Ojalá sea ello por muchos años. Él se lo merece. Ya fuera del estrés de lo que es una competencia, siete veces campeón. Nada mejor que ello. Se despide, como siempre. Rolos Pedales. Con la señal de costumbre, paz y amor. Y ya fuera del estrés de lo que es una competencia, siete veces campeón. Y ya fuera del estrés de lo que es una competencia, siete veces campeón. Y ya fuera del estrés de lo que es una competencia, siete veces campeón. Y ya fuera del estrés de lo que es una competencia, siete veces campeón. ¡Suscríbete al canal!